Cierro los ojos y el mundo muere Levanto los párpados y nace todo nuevamente Creo que te inventan a mi mente Creo que te inventan a mi mente Las estrellas salen valciendo en el sur y el rojo Sin sentir galopa la negrura Cierro los ojos y el mundo muere Soñé que me hechizabas en la cama Cantabas el sonido de la luna Me hechizabas locamente Creo, creo, creo que te inventan a mi mente